Los Chamanes de México Volumen 1 Psicología Autóctona Mexicana Por Jacobo Grimberg, Silverbaum Doña Asunción de Hidalgo En 1975 se le murió su hijo mayor, estando en el velorio y sin poder contener las lágrimas, de pronto se le cerró la boca y perdió la conciencia. Los que estaban con ella solo vieron que su cuerpo adquiría otra postura y que su voz cambiaba. Ya no era una mujer, sino un hombre lleno de culpas. Los llevó a un cuarto contiguo y allí les pidió perdón. A través de esa madre afligida, habló alguien que no era ella ni su hijo muerto, sino su asesino. Pidió perdón y misericordia. Prometió ayudar y sacrificarse para pagar su culpa. A partir de ese día, Doña Asunción supo que algo extraño había nacido en ella. Se sentaba en una silla, sentía cómo se le cerraba la boca y su cuerpo se iba, y después no recordaba nada. Su familia y aquellos que la podían ver, le contaban que su hijo muerto hablaba por su boca y que curaba a aquellos que veía condolencias. Yo la conocí en una sesión sabatina, en el cuarto de meditación de Iván Ramón. La sesión fue memorable, porque después de tres personalidades alternas, Iván se convirtió en un doctor chino. Hablaba y se comportaba como un oriental auténtico. Junto a él, estaba sentada Asunción, con los ojos cerrados. De pronto, esta mujer empezó a manifestar las alteraciones de ritmo respiratorio, características de la entrada en trance mediumnístico. Le habló con un léxico y en una entonación muy parecidas a las del chino, y este le contestó. Aquello era un espectáculo inconcebible. Un oaxaqueño y una hidalguense hablando en chino y entendiéndose a la perfección. Era claro que se entendían. Es más, discutían acerca de algo de importancia a juzgar por sus gestos. Ambos, manteniendo su diálogo, se aprestaron a trabajar con las personas que, atónitas, observábamos el espectáculo. Nos llamaron uno a uno, y en ese lenguaje extraño nos interpelaron y después nos dieron un masaje. Pero aquello no era un masaje normal. El procedimiento que usaban era casi idéntico en ambos y consistía en colocar sus manos sobre la nuca y frente de cada uno de nosotros. Después, hacían vibrar sus manos rápidamente. Más adelante, recorrían nuestras espaldas, haciéndolas vibrar. Por último, nos soplaban del lado derecho e izquierdo de la cabeza, y nos lanzaron agua después de hacer lo propio con ellos mismos. Llevé a Doña Asunción a una estación del metro capitalino. Observé sus rasgos, indios, fuertes, con dos trenzas blancas, enmarcando su cara redonda, llena de arrugas, de madurez y comprensión. Le pregunté, ¿Por qué todo empezó al morir su hijo? Me contestó que aquello era normal. Cuando alguien en una familia tenía ese don, al morir lo heredaba a otro miembro de la misma familia. Recordé a Pachita y asentí. Ella, al morir, había dejado a Enrique, su hijo menor, como heredero de sus facultades quirúrgicas autóctonas. Era verdaderamente interesante aquel asunto de la heredad. ¿Qué es lo que se heredaba y qué significaba esa facultad de poseer personalidades alternas? Los acompañantes de Doña Asunción me aseguraron que ella podía curar heridas y hacer sanar a los diabéticos durante sus trances. Sin embargo, Doña Asunción afirmó no poder recordar nada de lo que acontecía durante sus trances. Es, como Pachita era, una médium inconsciente. Me volví a preguntar qué significaba aquello. ¿Por qué estas personas pierden la conciencia cotidiana y en ese estado realizan sus curaciones? ¿Cómo penetrar en esos misterios y averiguar lo que realmente significan? Existen, ciertamente, muchos y diferentes niveles de conciencia, cada uno con una fenomenología propia, aunque con leyes comunes. Durante la meditación profunda se puede sentir la presencia de un centro interno lleno de sabiduría. ¿Acaso estos psicólogos autóctonos son capaces de colocarse en esa región central del ser, pero por un sentido de humildad lo consideran como totalmente ajeno a su propia individualidad y por eso le llaman espíritu protector? La explicación más profunda que conozco acerca de los diferentes estados y niveles de conciencia es la que un chamán nahual mexicano, Don Juan Matus, ha ofrecido. Las teorías de Don Juan Matus son ampliamente descritas en los libros de Carlos Castaneda. Según él, cada ser humano posee un mecanismo que alinea dos bandas de emanaciones conscientes. Por un lado, unas emanaciones asociadas al cuerpo, las internas, y por el otro, emanaciones externas, provenientes del origen mismo de la conciencia. Según Don Juan, existen multitud de bandas posibles de alineación y un mecanismo que coloca la conciencia personal en contacto con una de ellas, el punto de encaje. El punto de encaje actúa como un imán luminoso que atrae ciertas bandas internas y las conecta con las externas. Cada vez que esto sucede, el ser humano penetra en un estado particular de conciencia. Generalmente, todos tenemos el punto de encaje en una posición fija. Cuando se nos mueve, penetramos en estados alterados de conciencia. El hombre común y corriente no es capaz de manejar su punto de encaje a voluntad y colocarlo en la posición que más le convenga e interese. Solamente el hombre de conocimiento tiene control sobre las posiciones de su punto de encaje y puede modificarlas a voluntad. Quizás nuestros psicólogos autóctonos, con la facultad de mediumnidad inconsciente, se encuentran en un punto intermedio entre el hombre de conocimiento totalmente iluminado y el hombre cotidiano. Las personalidades alternas que se manifiestan en ellos podrían ser las manifestaciones de un enfoque peculiar de su punto de encaje y una alineación no cotidiana de las bandas de emanaciones. Obviamente, explicaciones como la anterior plantean nuevas preguntas y dejan sin contestar otras. Sin embargo, dentro de todas las posibilidades de explicación, esta me parece magnífica por su poder. La experiencia de ver a don Iván Ramón y a doña Asunción penetrar en una similar personalidad alterna podría significar que en ambos el punto de encaje se colocó en una posición parecida o idéntica y, por lo tanto, ambos se volvieron dos manifestaciones de la misma personalidad. En otras palabras, ambos penetraron a un mismo nivel de conciencia y que en este las leyes de operación y los contenidos se encuentran dados y están disponibles para quien sea capaz de alinear las específicas bandas de emanaciones asociadas con él. Si lo anterior es correcto, entonces lo que aconteció entre Iván y Asunción es que uno de los dos, probablemente Iván, movió el punto de encaje del otro hacia su misma posición y a eso se debía la similitud de sus conductas. En el laboratorio, estamos realizando una investigación de los cambios de actividad cerebral de parejas durante la comunicación preverbal. Hemos hallado que la actividad de los cerebros involucrados se vuelve muy similar cuando ambos logran establecer una comunicación empática. En otras palabras, cuando dos seres humanos se sienten muy cerca uno del otro y logran una sensación de intimidad de presencia, la actividad de sus cerebros se contagia y sus patrones electroencefalográficos se vuelven prácticamente idénticos. Algo en Iván Ramón impulsó el punto de encaje de Asunción a una posición similar a la de él y entonces ambos cerebros adquirieron similares patrones y parecidas manifestaciones conductuales. Gracias por tu atención. No te pierdas el próximo capítulo. Don Inocencio Flores de la Cruz de San Miguel Sinacapan Puebla No te pierdas el próximo capítulo. Gracias por ver el video.